Cesados y serios, dicen los empresarios privados que sus ganancias no alcanza para pagar un incremento salarial superior al 3%. Como cara nacional de comercio es que no debería ser mayor al 3% y lo estamos sustentando con informe económico. Ellos proponen una negociación tripartita entre empresarios, trabajadores y el gobierno central. Sin embargo, anuncian que mediante una publicación de prensa, explicarán los motivos del por qué no pueden incrementar el salario superior al 3%. El tema del empleo, vamos a hacer un análisis de los efectos positivos que han tenido o negativos los incrementos de los últimos 10 años en el poder adquisitivo, la productividad. La Central Obrera Boliviana definirá en Ampliado Nacional su pliego del incremento salarial este jueves 5 de abril en Cochabamba. Pero aspiran que el incremento salarial sea superior al 5%. Hay que ver un verdadero incremento salarial que en este momento todavía no nos atrevemos a dar una cifra exacta porque tiene que ser considerada precisamente en el Ampliado Nacional. Los empresarios señalan que si este año se paga el doble aguinaldo, ellos estarán en una situación dificultosa para generar más empleos. El doble aguinaldo es fatal. Nosotros definitivamente consideramos que el doble aguinaldo en estas condiciones es imposible de poderlo sostener. Esperemos de que en este sentido se prime la cordura y se tomen las posiciones como corresponden, preservando el empleo formal y las empresas fundamentalmente.